Respecto a ese programa que sacaron, que creo que más allá de perjudicarte, creo que como mujer también te deja mal parada. Por supuesto, y lo hizo una mujer, es lo más vergonzoso, que lo hizo otra mujer ese perfil oculto. Ella, yo me imagino que pensará que para cuidar su trabajo y hacer, no, porque ella me criticó mucho por el físico, pero anda a ver cuántas operaciones se ha hecho porque ahora la sientan como panelista. Y ella a mí me ha criticado. Ahora es otra. Chequea cuando le hacía esos reportajes a Mario Hart que corría atrás de él como era. No es ni la sombra de lo que era, pero viene a criticarme a mí. Ah, que Michelle es una transforme, que ella se hizo esto, que se hizo lo otro. O sea, por favor, yo vuelvo a repetir y voy a decir siempre, si mañana me quiero colgar un mono en la cabeza porque me gusta, lo voy a hacer.